This man's shot is way from really shot This man's shot is way from really shot Lo malo no es lo que me hiciste sentir Lo malo fue que confié en ti Lo malo no es que te vayas a ir Lo malo es seguir pensando en ti Lo malo no es que no entendí Lo malo fue que confundí Y te entregue el cien por ciento de mí Y tú me pagaste así normal Ese truco ya me lo sé Eh, 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 eh El plan a es no ser plan Eh, eh, eh Ese truco ya me lo sé Eh, eh, eh El plan a es no ser plan Eh, eh, eh Ese truco ya me lo sé Estábamos cerca como las montañas y el cielo Defendiste amor como Sergio Rami Marcelo, tú el sol, el hielo, tú my weather Yo canelo, yo nigga y tú te quiero La raíz y tú el suelo Posteo con mi glock y mi jersey Por DHL me mandan un show from New Jersey Ese fue mi dealer para que ya no pierda en ti Para el trago de Genesis y no hay más nada que decir No, lo malo fue que caer el corazón No, lo voy a confiar en ruido No, lo voy a confiar en dimas, no Ese truco ya me lo sé Eh, 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 eh El plan a es no ser plan Eh, eh, eh Ese truco ya me lo sé Eh, 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 eh Plan A es no ser plan B Eh, eh, eh Lo malo no es lo que me hiciste sentir Lo malo fue que confié en ti Lo malo no es que te vayas a ir Lo malo es seguir pensando en ti Lo malo no es que no entendí Lo malo fue que confundí Y te entregue el cien por ciento de mí Y tú me pagaste así, mamá Ese truco ya me lo sé Eh, eh, eh El plan A es no ser plan B Eh, eh, eh Ese truco ya me lo sé Ya me lo sé El plan A es no ser plan B Eh, eh, eh Ese truco ya Eh, eh, eh Ese truco ya me lo sé Ese truco ya me lo sé Ah, eh, eh El plan A es no ser plan B Ese truco ya me lo sé DJ Jim Ese truco ya me lo sé Ese truco ya me lo sé No ser plan B Ese truco ya me lo sé Gracias.